Para determinar que nosotros no somos delincuentes, la medida se aplicó con el fin de perseguir delincuentes en Cuauhtémoc y en Juárez vienen a decomisar vehículos a la gente que menos tiene. Nosotros no somos ningunos delincuentes, merecemos un respeto como ciudadanos que no se nos está dando, esa es nuestra inconformidad. Nosotros estaríamos de acuerdo si el gobernador, si realmente gobernara para todos, fuera con nosotros a México a promover un programa de regularización. Sin embargo, siendo senador lo buscamos durante varias ocasiones en México, jamás se prestó a ayudarnos para acudir ante la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con los secretarios de Estado. En el caso de ahora, de golpe y porrazo, nos hace delincuentes y empieza el decomiso de vehículos. Yo no entiendo por qué tiene más sensibilidad social y política el alcalde de Ciudad Juárez que el gobernador. El gobernador gira instrucciones y prácticamente abre una caja de Pandora de sus oficiales, que más que hacer una acción persecutoria al vehículo, que no esté importado, que se dejen a detener auténticos delincuentes que han bañado de sangre el estado de Chihuahua, que han generado una serie de conflictos sociales, secuestros, cuotas, hurtos, compensación de droga. Nosotros no estamos inmiscuidos en eso.